Bueno, ahora sí cuéntame cuáles son todas esas herramientas que ofrece internet de las cuales la gente habla tanto. Claro que sí, abuelito. Te voy a explicar de qué se trata cada herramienta y cómo puedes manejarla para tu provecho. Primero que todo, te voy a contar cómo usar internet como una herramienta para educarnos. Por un lado, puedes consultar bibliotecas como por ejemplo la que tiene disponible la Biblioteca Luis Ángel Arango o puedes consultar Wikipedia, que es la enciclopedia más importante de la red en estos momentos. Pero eso no es todo. Aparte de las bibliotecas y enciclopedias, también existen otras opciones de educación virtual, es decir, aquellas instituciones que ofrecen capacitación a través de internet. ¿Cómo así? ¿Cómo ir a la universidad pero desde el computador? Eso sí me parece increíble. Sí, abuelo. Mira por ejemplo estas páginas, www.senavirtual.edu.co o www.unad.edu.co. Ahí encontrarás una gran cantidad de ofertas en cursos y capacitaciones que están aprobadas por el Ministerio de Educación. ¡Claro! Ya veo que el internet es también una herramienta de aprendizaje. Bueno abuelo, ahora vamos a hablar del internet como una herramienta de comunicación. Una de las principales herramientas de la actualidad se llama Facebook, que es una red social donde puedes compartir con tus amigos todo lo que tú quieras, como fotos, comentarios u otras publicaciones de interés. Es como una herramienta para compartir con amigos y familiares, ¿verdad? No abuelito, Facebook también lo utilizan muchas empresas para dar a conocer sus productos o servicios. Ya entiendo. ¿Y me puedes explicar qué es Twitter? Twitter es una herramienta que les permite a los usuarios expresarse mediante pequeños textos de no más de 140 caracteres. Esta red social es una de las más utilizadas por los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos. ¿Y yo cómo puedo hacer para acceder a estas redes? Abrir una cuenta en cualquier red social es tan fácil como abrir el correo electrónico. Basta con llenar un sencillo formulario. Sin embargo, debes tener cuidado de no publicar cosas muy privadas en la red para protegerte de los criminales electrónicos. Entendido. ¿Y Skype para qué sirve? Abuelito, Skype es una herramienta que se encuentra gratis en la red y permite a los usuarios comunicarse con otra persona en cualquier parte del mundo por medio de un computador con conexión a internet. Muchas gracias, mijito. Veo que ya no hay excusa para no usar todas estas herramientas tan útiles en estos tiempos.